Bueno, pues, nos hemos consultado a nosotros un honor, hacer parte de este marvelouso festival, hacer parte de estos espacios que se están aboviendo. Nación, nos vengan a nuestro segundo grupo de SINX Club, Luis Rodrigo A. Alejandro Márcim, Marcos del Niño, y a estas dos, bellas y talentosísimas mujeres, que los he dado, y le dan me presentan, precisamente, esta calentrícula, también con la juventud lo que tiene digamos así en el término son los reconocidos desde que ya ya en el casting son los reconocidos de que ya se han hecho llamar la juventud de la juventud de este país además tienen un emocionante un rango de edad que la puedes mandar a cada vez en 15 años con sus cosas que nunca habían estado juntos que hacen una verdadera delicia y el tipo de ley que trabajan muchos es un tipo de peligrosa contraron lo que llamamos en el medio y en muchos proyectos especiales guerra con tal y bueno con tal va a dar la juventud en la comunidad romántica con sus características específicas porque hoy el último de la película es una narrativa mucho más solidificada mucho más cercana a sus cohencias mucho más delegada que la cámara se ha hecho precisamente como un testigo de la tensión dramática que se ve que están en los personales y para ello requería siempre entre todos las actuaciones del más alto nivel entonces bueno no les tengo evidentemente yo podía hacer el libro oficial y sabía que no iba a dar y creo que es algo que se ve en algunos momentos de la lectura independientemente de la obra popular independientemente de la obra popular y también en lo que hace como ya lo viste tiene también una gran de la lectura que se ve en la lectura que está perfectamente al lado para el festival pero el instituto está una película que va a dar un lugar por el tema por la estructura y bueno estamos haciendo promoción un poco con la apertura de la lectura que se va a dar la lectura que se va a dar la campaña de los cinco mandamientos ya no se trae los presidentes a una vez ya hay postres ya no se necesitan por ahí y por el fe que queremos hacer el gobierno una de las próximas miendas que no se puede ocurrir en el mismo tratamiento que hace más de lo que como todas en el primer área hemos sufrido muchos años y mucho un proceso es el clave de su trabajo yo también la tengo muy fuerte pero creo que fue visional en el momento en el tiempo que la asumamos la realidad de alguna manera la ha alcanzado eso habla mucho de también ese triste de la guardia que tiene el papel así que sin más agradecer a todos que se han sido un individuo de la película para que no hay por habernos invitado a la semana y agradecerles a todos con la semana hola buenos días pues muchísimas gracias por venir gracias por mi invitación al festival y bueno gracias a Rafa por la oportunidad que me dio a mí en personal por estar en esta película al lado de grandes actores que son un tema para que la campaña es muy grande para las nuevas generaciones que están con la experiencia de esta mañana y que actores como señores como cruz y que se quita a tomar pues en realidad lo único que yo quisiera decirles es que la verdad apoyemos una vez más creo que nosotros lo hicimos el estilo mexicano apoyemos los festivales y apoyemos el fin para la mañana todos los festivales que nos gustó tanto en primer lugar porque es una película mexicana que nosotros festivales siempre ha privilegiado mis películas que se fuera una verdad importante para que sea mexicana en segundo que yo ya tuve la oportunidad de ver la película en dos ocasiones que parece una película esférica y autorreflejante como se describía Rafa en el avión no en dimensionar por dos lados pero es una película una es una película que coge tetras fuertes y sensibles es un líder psicológico un asesino genial Rafa no tiene ningún pudor ni obsesura en mostrar lo que se tiene que mostrar en la pantalla lo que sí es que todo lo que se mostra tiene un abrazo de ser no hay nada gratuquías de una película que parece que está en el avión esto es Pastorella Pastorella de Emilio Fuentes director de Conocidad de Juan Pérez ahora entra en esta película de Montero donde la podemos resumir en judicial y con reesforzistas si yo debería resumir en pocas palabras la película no sé si tenemos fotos de la película se resumir en oficiales con reesforzistas el Rafa nos pudo acompañarnos en el día de hoy pero estará con nosotros en la perspectiva junto a uno de los actores igualmente el director Emilio Ortiz vamos a hablar de una película que muchos de ustedes han visto de la película Santa Claus que se llama Santa Claus que se llama una de las que con otras esta película que se llama Santa Claus es de la revista de hoy desde 1959 una de las primeras películas de Santa Claus en el mundo y la única película de Santa Claus es de Santa Claus que se ha acompañado y además lo ayuda de una mujer de la película o sea su genesis y su realista por donde la vea en esta película llena de bailables y llena de música esto nos ha hablado de los muchachos de los 159 de Santa Claus la primera vez es en la pantalla donde vimos a Santa Claus cantando y a mi conozco tema que después volvió el tema de la película aquí los hace estaré cantando y esta es una película que se sabe que en su momento fue una que hizo mucho volviéndonos a la vida emocional sino a la razón por los efectos especiales que manejó que hoy en día los dos no se les gustó una computadora pero en ese momento se les gustó con ligeras y viven literalmente así con ligeras y con químicos y están un poco más desde que no el cierto era un proceso químico no era un proceso editar como ahora ya lo digo muchísimos ahora la última se llena de efectos llena de efectos vitales que se encuentran en el cuerpo se hacen y multiplican y multiplican en la imagen esta es una buena que está la buena la pena pero también la pena escucharla porque es una película llena de música parece que recién en México y dice oye es simpático cine se puede ser discurso musical si puede ser musical que no se puede ser así el cine en México antes cuando pasa que hay una memoria histórica de cero en este país y hay una cultura cinematográfica de cero en este país pero en México se hace así lo que vimos hasta los los indúmeros que no se miramos todos los son de muy bien vamos a los invitados 2011 en las de extranjeros y tenemos américa de argentina rodrigo de brasil a miguel gómez de costa rica a corte molina de cuba a tini luna de alemania a carlos de españa a canadá y a la rita el de estados unidos aquí vale la pena hacer función que es la primera vez que moro que he invitado a la de